Hoy hablamos de la capuchina, conocida también como taco de reina, espuela de galán o flor de sangre, entre otros nombres, es una planta medicinal y comestible. Es originaria de América, aunque hoy la podemos encontrar también en España y en muchos otros lugares del mundo, y se cultiva principalmente en parques y jardines por ser una planta ornamental muy bonita que con sus flores de numerosos colores hacen una planta exquisita y suculenta de los jardines de todo el mundo. Pero sobre todo destaca por ser una de las plantas mejores para comer en ensalada con un sabor picante muy similar al del verbo. Nos fijaremos en sus hojas, que son suculentas, son grandes, con una forma verdaderamente bonita, casi redonda, parecen nenúfares, y con unas flores que van variando de colores, desde el rojo hasta el amarillo, pueden pasar por diversas tonalidades, y en cualquier caso todas las partes de la planta serían utilizables y comestibles. Hay que decir que incluso en algunos lugares le denominan capucha de monje a esta planta, puesto que sus flores recuerdan precisamente nada menos que a la capucha de uno de ellos, siendo que los jesuitas les atribuye que fueron quienes introdujeron esta planta en Europa o en el siglo XVI, dando constancia de su utilización culinaria, tanto de hojas como flores, ya por aquella época. Igualmente, hemos de destacar que en los altiplanos de Bolivia, en el área andina en general, se da también una especie de capuchina llamada tropaelum tuberosum, que tiene unos tubérculos del tamaño de una castaña y unas flores bellísimas de un color carmesí, y que precisamente estos tubérculos de un sabor áspero pero picante recuerdan mucho al de la capuchina y también se pueden comer. Y es que hablamos de una planta extendidísima en los restaurantes de cocina vegetariana y en muchos lugares donde hacen ensaladas de plantas silvestres, como la que ahora podéis ver en la imagen, siendo que además sus flores decoran los platos y las ensaladas de forma maravillosa. Por si fuera poco, también podemos usar y comer su semilla. Es una especie de alcapaja, podríamos decir, la famosa alcaparra que una vez encurtida, marinada o macerada, queda verdaderamente de un sabor y texturas increíbles. Mas incluso la raíz de la capuchina tiene usos culinarios, llegando a haber incluso recetas como por ejemplo la de perberechos con raíz de capuchina. Para ello, según hemos podido investigar, siempre se rayaría la raíz de la capuchina, digamos que como aderezando y dando ese característico sabor picante a nuestros platos. Pero, ¿cuáles son las propiedades medicinales de esta planta? Bueno, para empezar, sus hojas con toda seguridad, al igual que ocurre con las demás suculentas, seguramente tengan la capacidad de cicatrizar heridas. Para ello deberíamos de quitarles la epidermis, la hielecilla superficial para entendernos y dejarlo a modo de apósito o de compresa apoyado directamente en la herida que queremos curar y desinfectar. Después la envolveríamos con algún tipo de gasa o venda y dejaríamos que hiciera efecto durante unas horas y la cambiaríamos por otra nueva. Pero es que la capuchina sí que podemos saber que ya tiene propiedades antioxidantes, diuréticas y cicatrizantes, que ayudan a bajar la tensión arterial, aliviar los dolores musculares, resultando una excelente sanadora de los catarros y de las gripes. Mas, por si fuera poco, también en la huerta tiene una grandísima utilidad, ya que resulta ser una trampa eficaz que defiende a otros cultivos, ya que ésta atrae a los bichos. Siendo así que la podemos plantar junto a las plantas de los tomates o de los pimientos, etcétera, que con toda seguridad vamos a conseguir que el pulgón se cebe en esta planta, dejando libres a las demás. Por último, y para terminar este pequeño vídeo, diremos que también se trata de una planta melífera, cuyas flores atraen a las abejas, siendo así una de las principales especies que se llaman apícolas, que van a permitir que obtengamos también una rica miel que consumir. Y bien amigos, con este pequeño vídeo de la capuchina, nos despedimos hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!